Si, ya se Que al final todo vuelve a florecer Sin dejar rastro de lo que hizo doler Pero hoy no, pero hoy no Si, ya se Hay cosas que no cambian y sin querer Como buscarte parado en el andén Pero no, pero no Todo lo que pasa dentro mío Sé que tiene como una explicación Pero me lo guardo y como una supernova Sale en forma de explosión Nunca supe bien como canalizar mi amor Mi vida y también mi pasión Todo lo que enhorro de canción Mi universo es en plena expansión Y que Alejarme me hizo tan bien Debería probarlo tan bien Ella dice que me busca Pero no me encuentra Pero no me encuentra Yo no sé qué busca Con todo lo que cuenta Esa cosa busca Esa cosa brucas Mentira que inventa Dijo que siempre me gusta Dijo que siempre me quiso Pero en mi vida fue una tormenta Si, ya se Que al final todo vuelve a florecer Sin dejar rastro Sin dejar rastro de lo que hizo doler Pero hoy no Pero hoy no Si, ya se Hay cosas que no cambian Y sin querer Ni sin querer Como buscarte parado en el andén Pero no Pero no Pero no No